Uy, que si conocía a Chonita, si desde entonces su cocina se hizo famosa, en las fiestas del pueblo preparaba los mejores frijoles que he probado. Lo bueno es que ahora la receta la tiene la costeña, hay retritos vallos o negros, caldosos, mmm, de todos. Al buen conocedor, la costeña, por favor.